Este es el monero que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Y así, y así, tu movimiento es sexy Este es el monero que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, moviendo el sexy Este es el monero que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, amigo, mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Pero ahora cuando lo olvido me amó